Amigas, buenos días. Buenos días, Leo. Buenos días. Unos sanguíes de huevo en mina. Estos son para molonesas. Hay que poner molonesas de guajal. ¿Y qué le pones ahí adentro? Le pones huevo y jamón. Y mayonesa. Y a veces le ponemos queso, pero el queso que tenemos, que compré, es de jalapeño y a Leo no le gustó. Estoy editando vlog, amigas, de cuando fui a Mexicali. Y me estoy dando cuenta que no vlogué a mi papá. O sea, no le dije que dijeron las palabras y todo eso. Y esas cosas me calan porque yo quiero recuerdos así. Y me faltó mi papá. Tomé fotos y todo, pero no tengo algo grabado de él. Pero ojalá, si Dios quiere, vamos a ir otra vez pronto. Ya que mi hermana se va a estar moviendo para allá y todo. Este, y pues sí, vamos a hacer desayuno. Ya son las 11 de la mañana. El pollo sigue dormido, llegó a las 3. Este, y al rato tenemos que ir a lo del primos, a lo del karaoke y todo eso. Voy a llevar a Leo un ratito ahí para que escuche música y todo eso. Y después lo traigo con mi mamá. Y ya después me regreso allá con el pollo. Este, anoche ya no fui, ya ven, lloró Leo. Y también pues estaba haciendo mucho frío. Yo no tenía muchas ganas de ir y le dije que me, que me trajera de regreso. Así que bueno, pues amigas, estoy editando vlog. Voy a hacer un cafecito y voy a hacer desayunar. Buenos días. Buenas tardes, amigas. Aquí estamos Leo y yo. Nos decidimos quedar en la casa Leo y yo. El piso está bien cochino, lo tenía que limpiar. Eso que miran ahí, esas cositas, está pelado el piso, no es que esté sucio. Y bueno, estoy haciendo un atún. Nos vamos a comer en tostadas o en sándwich, Leo y yo. No estoy segura. Pero bueno, aprovecho, amigas, y buenas tardes. Buenos días, ya es la 1.20 de la tarde. Buenos días. Buenos días. Vamos a ir a comer antes de que se vaya Pollo. Bien rápido porque tiene que ir a trabajar y todo. Así que vamos a ir a comer a un lugarcito que está acá atrás de la casa. Que Pollo dice que es casi parecido al Deniz o la hija, que así. Ahí vamos a ir. ¿No se llama? Cherries o Cherries. Cherries o Cherries. Pero bueno, esto es lo que pasa cuando te duermes a las 3 de la mañana. Que estás todo cansado y te duele la pausa. Yo también me dormía a la misma ahora. Mami, yo me dormía. Ok. ¿Dormiste bien, pa? ¿Qué te duele? El día de hoy. Los riñones, la paz. Digo que le veo bien amarillo a los ojos. A ver, los ojos pueden ir, mírame. Digo que le veo bien amarillo a los ojos. Yo no sé si ustedes, a ver, espérenme. No, no te lo hagas. Yo no sé si ustedes también se los miran amarillos. A lo mejor ahorita se los ven más como rojizos. Pero bueno, yo ayer se los miré muy amarillos. Digo que tiene que ir al doctor a ver todo eso de lo que se siente mal y todo. Pero bueno, hasta el rato, nos vemos. Bye. ¿Qué vas a comer? Una cabeza de pollo. No seas payaso, Leo. ¿Qué vas a comer? ¿Qué estás tomando? Estoy tomando el chocolate. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Pero qué estás tomando? ¿Qué es eso? ¿Qué payaso eres, papá? Es hot chocolate. Ten cuidado cuando te lo tomes, ¿ok? Yo estoy tomando cafecito y yo estoy tomando cafecito también. Mi papá está tomando un cafecito de olla. ¿Cafecito de olla? Estaba tomando un café. ¿Lila? Un quebrado. Mira. Un quebrado. Un quebrado. Un quebrado. Un quebrado. Un quebrado. Papá, papá, mi mamá me dejó, me dejó que estaba estúpida. ¿Qué te dije de esas palabras? Yo no te dije eso, Leo. Sí, me dejó a ti, me dejó a mí. ¿A quién? Me dejó atrás de sacarte de mi vida y volverte a morar. Pero te extraño, te extraño más y no lo puedo olvidar. Te quiero tanto, mi vida, que no puedo más. Pero te amo, te amo. Ya llegamos aquí a la radio, esa es la radio donde traje el pollo. Lo vine a traer porque tenemos que tener este carro aquí arrumbado. No servía, pero ya arreglaron. Ya tenemos que ir manejando en este. Pero como ya ocupamos llevándonos para la casa, pues traje el pollo para que se llevara un audio más bien. Porque acá hay un perro, no sé si lo acaso, pero lo tenemos que lavar. Que te vaya bien. Ay, qué amable, qué amable. Qué chido eres, qué, o sea, no mames. Este es el verdadero pollo. A ver si prende el carro. Y si no prende, pues ya me chingué. ¿Qué vas a hacer que si no agarra? Lo voy a esperar cinco horas aquí. Ahí está, ya sí prendió. Ah, me está haciendo pipí. Oye amor, ¿y lo llevaste a calar a la vuelta o algo? Sí, ¿lo calamos? Un carrito todo puerks. Todo puerks. Ok, amor. Bye. Nos ven, nos ven, hazte para allá. ¿Qué tal? Buenas tardes, ya es una buena noche. Es una noche de la noche con 25 minutos. Aquí estamos en los estudios de la radio, como pueden ver. Aquí está. Estoy viendo el vlog que acaba de subir Edna. Estoy checándolo. Y bueno, aquí estamos. Este, deja bajarle un poquito. Este, saludos a todos ustedes. Gracias por estar viendo nuestros videos. Ahí les, los invitamos a que, bueno, lo compartan. No sé, no sé cómo funciona viendo de YouTube, pero. Que se llena a correr la voz. A que podamos llegar a tener miles de suscriptores. Que tenemos miles de gente viéndonos. Y ahí está lo que vengo comiendo, miren. Esto para, para el dolor de, de, de panza que traigo. Un platano para comer. Para bajar un poquito la panzota que me cargue. Estoy engordando, machine. Este, y bueno. Aquí andamos. Saludos. Vamos al aire. Trabajar. ¡Gracias! 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 Aquí está la cebolla que voy a usar los chiles y los tomates y voy a usar esta carne que la dejó pollo ayer abierta así y por eso se mira sequita pero todavía está buena la voy a cortar y la voy a hacer así que nos vemos ahorita con el resultado y y Xana se les va a intentar 4 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que siempre he querido cantar, siempre la he querido cantar, a lo mejor no se mira bien claro, pero bueno, siempre he querido cantar esta canción y si ustedes me lo permiten la voy a cantar. Ahí me dicen que tan feo se oyó o más o menos como se oyó, a ver si se oyó, dice así. Se llama el triste. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la colondría emigró, desajeando el final. Qué triste fue todo sin ti. Los cares de las playas se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad. No sé si pueda verte después. No sé qué de mi vida será. Sin él, tu ser azul de tu ser, que me alumbra ya. Hoy quiero saborear mi dolor, no pido compasión y piedad. Hoy quiero saborear mi dolor, no pido compasión y piedad, la historia de este amor se cubrió para la eternidad. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No sé, pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. Ya salí de la radio, ya llegué aquí a Sacramento, son como una hora y media de camino y paré a agarrar algo rápido aquí a la tienda antes de que se vaya el tiempo. Porque tengo, aparte te voy a ver con un muchacho que me cubrió el día sábado en el restaurante donde estoy trabajando. Me cubrió y bueno, le tengo que pagar su día. Ahí los miro, aquí está todo lo dulce. ¿Está chiquito papá o no? Ocupamos un mantel, el otro ya se rompió. Y la mesa está muy colona. Papá, ven, te voy a enseñar. Te voy a ignorar. No, te estoy oyendo. Y que a la gente que te habla se le contesta, nomás se ignora. Amigas, buenas noches, ya no vamos a dormir. Tengo mucho sueño. Un ratón. Ay, mi amor. Ya edité un buen de vlogs para toda la semana casi. Vamos a dormir. Vamos. Ya, vamos a dormir. Tengo que levantarme a llevar al ángel a la escuela mañana. Voy a poner los trastes en el sink. Buenas noches, amigas, nos vemos mañana. Espero que les haya gustado este vlog. Aunque no hicimos muchas cosas, pues, es lo normal que se hace en la casa, ¿no? Limpiar, de comer. Ahora voy a dejar al pollo al trabajo y muchas cosas. Vamos a empezar con los saludos otra vez. Este, pero como pollo no está aquí la mayoría de las veces, a lo mejor lo hago yo de una manera diferente. Este, ya edité varios vlogs para la semana y así voy a tratar de estar al corriente. Lo más que pueda. Así que, pues, buenas noches, amigas. Bye. Miren el granote que me salió. Me están saliendo últimamente granos. No sé por qué. Y se me está cayendo mucho, mucho el pelo. Ustedes no tienen ni idea de cómo se me está cayendo. Les voy a enseñar para que vean. A ver si ahorita se me cae un poquito. Nada. No, pero mucho, amigas. Mucho se me está cayendo el cabello o el pelo. No sé cómo se dice. Cabello o pelo. Déjenme saber cómo le dicen ustedes o cómo es la forma correcta de decirlo. Este, pero bueno, les quería decir eso. Que últimamente me están saliendo granos en la cara. Eso quiere decir que mi cuerpo está viendo un cambio en mi cuerpo. O sea, obviamente sí me salían, pero uno tras otro no. Ya ven, el otro me acaba de salir aquí y ahora está aquí. Eso no es normal. Y este, y el pelo se me está cayendo mucho, mucho. Ahorita me voy a preparar el té de peñalín porque me voy a limpiar. Dicen que con ese voy a ir al baño muy bien. Y ya mañana empiezo con mi agua porque ya, ya quiero, ya no les voy a decir nada. Buenas noches, amigas. Cuando pienso en ti. y 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